¡Hey, Curiosos! Yo soy Cora Y yo soy Crao Y hoy estamos aquí para reaccionar a... Iván Arenas y Don Carter nos envían un saludo Oh, aquí estamos como fans, locos, emocionados, muy emocionados por este gran saludo Vamos a reaccionarlo con vosotros Sí Y vamos a ver qué tal Vamos allá ¡Vamos allá! Amigos de España Un gran saludo desde el sur del mundo, de Chile Sobre todo a Kraus y a Cora Bueno, porque somos curiosos, somos curiosos Sí, pues Oye, esto es una coincidencia, la verdad que Habíamos sabido que ustedes estaban haciendo análisis de los chistes nuestros Pasando la cordillera este tronado para nosotros un orgullo Que bueno, pasenlo bien y que tengan un buen análisis de los chistes Les podemos mandar más Sí Le mandamos un filorte grande y grande de cariño Habíamos lo que es con neta también y de chula Que son palabras muy raras para ustedes Pero a la larga es una buena sinora Es lo que a él le gusta Bueno, chao amigo Chao, muchas gracias, un filorte de cariño Y pinchula y todas esas cosas Oh, Dios mío, qué emoción Me ha hecho muchísima ilusión Un filorte de ilusión Análisis de sus chistes, me hace gracia, ¿eh? Como lo ha expresado, ¿eh? Analizando aquí filortes, picos, monjas Ha parecido algo seria y todo Mililitros Hacemos un estudio científico Hacemos una tesis sobre los diferentes nombres y... Oh, qué bueno Y dice Iván Arenas y Pichula Y todas esas palabras que son raras Corneta Corneta Ya no son tan raras, Iván Dice, oye, pues no podemos mandar más, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Por cierto, oye, nos estamos riendo Y nos ha quedado claro, lo ha dicho Estamos en contacto, ¿eh? Sí Nos vamos a comunicar Se presta, ¿eh? Se presta a hacer algo con ellos ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Os gustaría una charla con ellos? Yo creo que sería... Me da miedo, pero ilusión a la vez A mí no me da miedo A mí me da mucha ilusión No, a mí no me da miedo por mí Me da miedo que los cierres no iban a ir No, si ya han estado en nuestro canal muchas veces, de repente ¿Qué más van a decir que no...? Ahora de repente... Es verdad Eso es lo bueno que tienen los chilenismos Que el algoritmo Es verdad, es verdad Nos permite Nos permite estirar la hueá Nos mandaron este saludo Por privado lo tenemos ya hace un tiempo Pero claro, como era por privado Pues no lo íbamos a compartir así Claro Y traicionar la confianza Claro, claro De ellos Pero nos han dicho que sí Y que lo publicáramos y eso Así que hemos pensado que mejor Reaccionar lo que lo hubierais con nosotros ¿No? En compañía Sí, sí Para hacer una reacción en conjunto aquí Bueno, bueno Una maravilla Estamos muy ilusionados Muy contentos Vamos a ver si conseguimos hacer algo con ellos ¿Qué quieres hacer con ellos? Lo que sea Yo con ellos lo que sea Lo que se dejen Lo que se dejen Lo que se dejen Le voy a dar miedo a Don Carter Don Carter, prepárate Que estamos entrenados Estamos entrenados Estamos entrenados Tenemos que hacer niños buenos Pero... A mí estas cosas me sorprenden mucho Porque es como que... A ver Obviamente ¿Cómo no nos van a conocer? Pero por otro lado Muchas veces pienso y digo ¿Que nos conocen? Me abruma, ¿sabes? Sí Es como... No sé Sí, tú te lo imaginas en su casa Viendo cómo reaccionamos a su chiste ¿Se reirán? ¿Les dará vergüenza? Entonces hay que preguntárselo Hay que preguntarle esas cosas La verdad Pero es que es algo que No me llevo a acostumbrar nunca Ni quiero Ni quiero Porque está bien Tener siempre los pies en el suelo Pero... Pero me... Es que me sorprende mucho Aun sabiéndolo Porque dices Jolín Además de que nos lo han dicho muchas veces Sabes que por la repercusión Lo han tenido que ver Pero... No sé Es como... Lo ves diciendo Con la cara Usamos curios Y... Es que me abruma No sé Me sorprende mucho Es increíble Nosotros aquí como fans Nosotros como fans Ya los quiero mucho ya O sea Encima Son de los De los primerísimos Que reaccionamos Sobre todo Iván Arenas El chiste de los buenos Es de los primerísimos Que reaccionamos Nos gustó tantísimo Desde el principio Que ya es como que Le tenemos un cariño especial Yo lo siento Como si fuera Yo que sé Ese tío perdido De la familia Ese tío hueón Que... Que de carne te da miedo El tío Chucheta No sé Es eso Esa sensación Tengo con él Es como que Ya le tengo ese cariño Ese aprecio Son como padrines Bueno, bueno O sea Es como los tíos Como los dos tíos Que dices Que estás esperando ya Yo que sé Que alguien se case Para irte de carretera Con ellos O algo así ¿Sabes? Verlos en Navidad Para que te cuenten chistes Filorte de chistes Ok Me encantó esa palabra Me hace mucha ilusión Que la haya usado En el saludo Se lo habrán chivado Se lo habrán chivado Bueno y muchas gracias Al contacto que nos mandó Esto La verdad Es alguien que trabaja con ellos Y que hemos estado hablando con él Muy simpático Muy amable Muy agradecidos Espero que os haya gustado A nosotros nos ha gustado muchísimo Y nos vemos pronto con más Chao Hasta la próxima Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos pronto con más Chao La verdad es que no Es muy cortito Esto me quedaría más rato Pero es lo que hay Tenemos que grabar otra cosa Muy guay Venga ahora sí Es que tú miras las caras de pillos Juntos ¿No te parece como dos niños En el colegio Haciendo travesuras? Es que me dan mucho miedo Y a la vez mucha ternura Es que se juntan Y se miran Y se entiende Ha visto la presentación ¿Eh? Sí Es como ¿Eh? Directamente Boom Es como Ale, ¿qué? O sea Bueno La calle que tienen estos dos Nos ha disparado con la pichula Directamente de intro Ni con dos vidas Ni con dos vidas Cogen la calle que llevan ellos ¿Eh? Vamos a ver el principio Nos ha disparado con la pichula ¿Eh? ¿Qué te parece? Toma aquí Increíble Increíble Un crack Es como para Como para llamar la atención Del primer segundo Sí, sí, sí Un genio Un genio Qué cracks de verdad Me encanta Me encanta Aquí lo digo como siempre Porque no hay vídeo abajo No ¿No? ¿Entonces no digo nada? No ¿Venga? Solo digo vamos allá Sí ¿Estás listeylor? Sí, estoy listeylor ¿Y tú? ¿Estás listeylor? Estoy listeylor Qué guapa Está guapa Gracias Es que igual lo hago como yo tú Ponlo ahí Ponlo ahí Vale Y ahora Pero sí Este sí que ha funcionado Sí A ver ¿Vale? Vale, ahora sí Sí No sé Este sí que ha ido Ya No tiene que ver No, no tiene que ver Tampoco No, no tiene que ver Un eterno later ¿Eh? Se me había dado Un nuevo desarrollo Sí Es que no lo puedo parar ahora ¡Suscríbete al canal!